Es el retorno musical de la voz angelical, Epifania Odovre Engáñame corazón, o se no desengáñame Engáñame corazón, o se no desengáñame Sé lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Sé lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto De mi corazoncito La gente anda hablando que me estás traicionando La gente anda diciendo que me estás engañando Por eso esto me llanto, por eso me sufrimiento, en las penas que siento Deme que no es cierto Amorcito No es cierto La gente siempre habla Murmuran y critican Hablan por envidia Solo te quiero Dime que no es cierto Dime que no es cierto Dime corazoncito Así Eso Como zapatea Epifania Odovre Y como baila Con estilo y elegancia Para los pueblos De Víctor Fajardo De Víctor Fajardo Los amo sin cangallo Juancapi Alcamenca Así, así Sebastián Cistero Para Víctor Fajardo Para Víctor Tadeo Pásame la cervecita Todos a gozar y todos a bailar Arriba las manitos, arriba las manitos Que suenen las palmas, que suenen las palmas ¡Guacar Producciones!